La colaboradora de Sálvame ha regresado al trabajo tras un tiempo ausente a consecuencia del cáncer de pulmón que padece. Muchos se han atrevido a cuestionar la enfermedad de Mila Chiménez por su buen aspecto físico, y ahora una polémica fotografía de la tertuliana ha vuelto a convertirla en el blanco de las críticas. ¿Quieres saber qué ha pasado? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. ¿Qué ha pasado con la tertuliana de Sálvame? Eran mediados de junio cuando la tertuliana confirmó en Sálvame que padecía esta grave enfermedad. A partir de ese momento, decidió retirarse una temporada de los focos para centrarse en su recuperación y tratamiento, adentrándose en uno de los veranos más duros de su vida. Por fortuna, parece que Mila se encuentra mejor y ya se ve con fuerzas de volver al trabajo que tanto le gusta, su Sálvame, su casa, tal y como ella misma lo califica. Os echaba de menos, dijo Chiménez, tan melancólica como contenta. Su regreso ha dado mucho que hablar y algunos en redes sociales se han centrado en el buen aspecto que luce la colaboradora de Sálvame, a pesar de las duras circunstancias que atraviesa. Perdón por venir maquillada, sentenció Mila Chiménez con cierta sorna y retintín. Ahora, la colaboradora vuelve a estar en el punto de mira a raíz de la publicación de una polémica fotografía suya. ¿Quieres saber qué ha pasado? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. La colaboradora padece cáncer de pulmón y ha afrontado con una fuerza admirable su lucha contra la enfermedad. Su actitud resulta ejemplar y la sevillana está segura de que conseguirá salir de ésta, aunque ya ha asumido que tendrá que aprender a vivir con esta dolencia. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales han cuestionado que no deje de fumar en este momento complicado en el que su salud se ha visto resentida. La imagen que pueden observar sobre estas líneas, en las que Chiménez aparece sujetando un cigarrillo en mitad de su tratamiento, ha desencadenado todo tipo de comentarios. Que alguien me explique que, con un cáncer de pulmón, gritando que va a luchar por ganar, siga con el vicio del cigarrillo. Y no me digan que es difícil dejarlo, que por salud se deja cualquier vicio, igualito que Matamoros y Terelu, ha señalado uno de los usuarios de Twitter. Lo cierto es que su regreso a la televisión ha generado todo tipo de opiniones, pero lo más importante, sin duda, es que se encuentra bien para volver a su trabajo. Enhorabuena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!